Soy adicta a las Jordani, a los Nike, a los lentes oscuros Pa' andar high, me cuido porque quiero vivir light Pero los líos me buscan every day No me la paso con nadie, yo me desplazo sola De un tiempo pa' caso y la que está dando la hora Los panos pa' todos lados cargan la pistola Y yo siempre en el club moviendo la cola Problemática, problemática Perdón mama, es que le gusta la fanática Mal portada ma', mal portada ma' Muchas veces tachada como lunática Tengo gustos de muy alto presupuesto También tengo el piquete por supuesto Chiquiluqui todo el día hasta que me acuesto Ey, ey, hago lo que quiero, no me importa el resto Siempre con lo mío yo no pido prestado No quiero nada regalado A ese par de pendejitos les dije que chao Solo tipo serio no ando con culi cagao Pero bueno, quien no va a querer este caramelo Quien me tuvo me perdió como Nemo La chica problemática que no sale del ghetto Y tengo mi automática pa' meter cosquero Quieren tenerme y como se supone Que van a hacerlo sin tener los dones Te pintan mil sabores y colores Pero papi yo crecí con los varones Le dicté a la Jordan y a los Nike A los lentes oscuros Pa' andar high me cuido porque quiero vivir light Pero los líos me buscan every day No me la paso con nadie, yo me desplazo sola De un tiempo pa' caso y la que está dando la hora Los panas pa' todos lados cargan la pistola Y yo siempre en el club moviendo la cola Problemática, problemática Perdón mama, es que le gusta la fanática Mal por tama, mal por tama Muchas veces está echada como lunática Cada vez que tengo que bajar a la estación Todos se quedan mirando, saben que soy un melón Las mujeres me detestan porque tengo todo el flow Así que van a tener que morirse con su dolor Me vacilo la playita, bailando salsita Electro reggaeton o cualquier otra musiquita Me achanto en la sombrita, pa' esmoña la matica Y si me pongo chile y me nota en la carita Dame a los Nike, a los lentes oscuros Pa' andar high, me cuido porque quiero vivir life Pero los líos me buscan every day No me la paso con nadie, yo me desplazo sola De un tiempo pa' caso y la que está dando la hora Los panas pa' todos lados cargan la pistola Y yo siempre en el club moviendo la cola Problemática, problemática Perdón mama, es que le gusta la fanática Mal por tama, mal por tama, muchas veces tachada como lunática Mal por tama, mal por tama, muchas veces tachada como lunática Mal por tama, mal por tama, muchas veces tachada como lunática Gracias por ver el video.